¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para compartir Sin Fronteras con ustedes en la pantalla de TV Ciudad, junto a Maite Sarasola. Buenas noches. Hola, Jan Obert. ¿Cómo estás? Muy bien. Y hoy la cosa viene cargada porque vamos a estar hablando de la República Argentina. El gobierno de Milay cumplió sus 100 primeros días. Están pasando un montón de cosas en forma paralela. Y desde la asunción del propio Javier Milay, los indicadores económicos y sociales empeoran cada día más, mientras que la popularidad del presidente por ahí todavía se mantiene. De hecho, bueno, si hablamos de números, la pobreza llegó al 57,4% de los argentinos y la inflación acumulada en pesos al 20 de marzo, o sea, en los 100 primeros días de gobierno de Milay, llegó al 79%. Hace 100 días de haber llegado a la presidencia, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica realizó un estudio comparando la parte final de la gestión del expresidente Alberto Fernández y los primeros tres meses de Milay a cargo del Ejecutivo. Los datos, los números, revelan la destrucción de la economía con una caída en 14 variables económicas puntualmente, que son las que dan la pauta de cuál es el estado de situación. Y para conversar sobre esto es que recibimos a Guillermo Oglietti, Guillermo es doctor en Economía y subdirector de la CELAC, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Guillermo, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, algunas cositas ya mencionábamos al principio, pero ¿qué es lo que está pasando cuando hablamos de inflación y de dólar en Argentina? ¿En qué estado de situación se está en estos 100 días de gobierno de Milay? Bueno, a ver, para resumírtelo, te diría que la actividad económica es la parte más productiva de la actividad, está desplomándose por todos lados. Registros que tienen mucha incidencia en la actividad económica, como el consumo de cemento, pues ha caído un 30% en estos tres meses, comparado ya a un mal resultado que tenía el gobierno anterior. Recordemos que esta tabla que armamos no es para destacar o levantar al gobierno anterior, sino todo lo contrario, para decir que si el otro gobierno fue Guatemala, esto viene como para Guatepeor. Las ventas de las empresas, digamos, están cayendo al mes de febrero, la cosa seguramente se va a agravar, están cayendo un 25% y tenemos la intuición de que en marzo va a ser aún peor la actividad. Con respecto a lo que me preguntabas del dólar, recordemos que cuando Milay asumió, digamos, en los dos días, devaluó un 118% del peso. Es decir, subió el valor del dólar. Y desde ese momento no lo ha cambiado. Eso significa que entre ese momento y el 20 de marzo hicimos el ejercicio de cuál fue la inflación en dólares que se produjo en la economía argentina. Y nos da entre 66 y 69%. Es decir, que se ha encarecido extraordinariamente frente al resto del mundo y por lo tanto esto indica que para los exportadores argentinos ya no es ni muy fácil exportar y para los productores agrícolas estoy seguro que no les parece muy conveniente exportar estos precios. Por lo tanto, es momento de pensar, de poner en duda si van a venir esos ingresos que espera el gobierno de parte de la cosecha gruesa que empieza el mes que viene, lo que le permitiría mantener el tipo de cambio estable, digamos, sin devaluar. Y si hace eso, si logra tener muchas liquidaciones de cereales, digamos, de la gruesa, que le permitan tener dólares suficientes como para no devaluar, bueno, va a tener este problema y que no va a ser difícil de que liquiden. Y si liquiden, ¿qué va a suceder? Va a seguir teniendo el dólar estable en este valor cuando la inflación, digamos, es decir, que el dólar no ha variado, pero la inflación ha sido del 71%, 79%, como dijiste, desde que asumió mi ley, desde que evaluó mi ley, hasta el 20 de marzo. Eso significa que hay un atraso económico brutal y, por lo tanto, la economía argentina es inviable, efectivamente, en esos valores. Cuando hablamos de aumentos, quizás, a veces siento yo, ¿no?, que a los uruguayos nos cuesta un poco imaginarnos cómo es para ustedes vivir en una Argentina donde todo cambia tanto. Y hay un dato acá que me parece interesante. En noviembre, un salario mínimo alcanzaba para comprar unos 2.750 boletos de Omnibus y ahora ese salario mínimo alcanza para adquirir 750. ¿Eran esperables estos aumentos desmedidos? ¿Y cómo hacen para lidiar con esto en el día a día? Porque hablamos de boletos para ir a laburar, pero también de compras en el supermercado o de las expensas de los edificios, por ejemplo. Bueno, mírate, el colmo es mi provincia, yo soy cordobés, mi provincia es un ejemplo de lo que está pasando. Ha subido tanto la factura, digamos, de los servicios públicos como la electricidad que el gobierno ha dispuesto, el gobierno provincial ha dispuesto una medida, un crédito para que se pague en tres cuotas la factura de la luz. Eso significa que la familia, en el fondo, lo está pagando con deuda. Se empiezan a endeudar, las familias que tienen más dificultades económicas empiezan a endeudarse, empiezan a desprenderse de los ahorros y por eso vemos otros detalles, como por ejemplo que empieza a subir la mora, la mora bancaria, digamos, que no era un problema, la mora de las tarjetas de crédito. Básicamente la familia empieza a endeudarse. Este es otro problema, que no solo está cayendo la actividad económica, sino que las familias están perdiendo el ahorro que generaron. Las familias, ¿cómo ahorran habitualmente? Ahorran en Argentina, ¿no? Ahorran para protegerse de la inflación, ahorran en plazos fijos, ahorran en dólares. Esas son las dos opciones mayoritarias, digamos. No te digo un financista que tiene instrumentos mucho más sofisticados, pero una persona normal va por ahí la cosa. Esos dos son los principales instrumentos. Y bueno, esos dólares que les costó en el pasado ahorrar porque era caro, hoy en día los tiene que vender a un valor muy bajo. Está casi al mismo valor del oficial, está totalmente retrasado el tipo de cambio y por lo tanto, básicamente están perdiendo patrimonio, que está ganando el Estado comprando esos dólares baratos. Es decir que el Estado está recaudando dólares gracias a la despatrimonialización de las familias. Y por otro lado, los plazos fijos. Los plazos fijos rinden hoy alrededor de un 6-7%. Eso es lo que le pagan los bancos con las regulaciones actuales que ha dispuesto el Banco Central y Caputo, el Ministerio de Economía. Y la inflación está corriendo, por ejemplo, para el mes de marzo, se esperan las proyecciones del relevamiento, que la inflación sea alrededor de 14. O sea que si alguien va al banco y deposita un precio fijo, termina perdiendo mes a mes su patrimonio. Perdiendo dinero mes a mes, disminuyendo su patrimonio. Guillermo, el estudio de la CELAC también señala que la actividad industrial se desplomó afectando tanto a las grandes empresas como a las pymes. Hay aquí algunos ejemplos. El índice de producción de la industria manufacturera cayó del menos 4 al menos 19%, casi 5 veces más, en tanto que las ventas minoristas de las pymes cayeron a menos 23%. Esto tiene que ver con la caída del consumo. ¿En qué sectores se ha expresado más y cómo impacta tanto en la industria como en la sociedad este fenómeno? Bueno, todavía es muy reciente para... Digamos, nosotros hemos hecho esta tabla sobre los primeros 100 días de Milaí, pero en realidad tenemos datos que no llegan a los primeros 100 días porque no están elaborados, no están relevados todavía. Son datos muy anticipados, digamos, de lo que está sucediendo. Que te repito, seguramente será peor. Sin embargo, podemos ver que hay algunos sectores muy afectados. Por ejemplo, la industria de la construcción, tenemos datos que están muy vinculados al consumo. No es un sector exportador. Es decir, una empresa puede producir y tiene dos mercados, el interno y el externo. Pues el cemento es muy poco lo que se exporta porque es un material que tiene mucho peso para hacer... Sí, es muy pesado como para transportarlo internacionalmente. Y por lo tanto, una caída del consumo tiene como un correlato inmediato a una caída de la producción. Entonces, ahí ya lo estamos viendo. Toda la rama de la construcción, ya sea alentada por la caída de la obra pública o por la pérdida de patrimonio de las familias, que deciden no invertir en nada. O por la caída del patrimonio de los inmuebles, porque estamos viendo también una caída abrupta en los precios de los inmuebles. Bueno, este es un primer resultado que puedo mostrar. Otros sectores están muy afectados. Por ejemplo, Ascindar, una fábrica del conurbano de Villa Constitución, que ha cerrado su planta, dándole licencias anticipadas de vacaciones, permisos, etcétera, a los trabajadores, pero ha cerrado la planta. Toyota, una empresa emblemática, quizás la mejor automotriz argentina, bueno, extranjera, pero situada en Argentina, también está buscando anticipar retiros, anticipar vacaciones. O sea, es algo generalizado y por supuesto que es todo tan reciente que las empresas, las firmas, empiecen a tomar recaudos y esto es un fenómeno que está recién empezando a verse. Y por supuesto, las más grandes son las que, por donde más visible es el problema. Donde es menos visible, es decir, más subterráneo, pero más profunda la situación, es las pequeñas, medianas empresas, muchas de ellas ligadas a estas grandes corporaciones que han visto caer su actividad y por lo tanto tienen menos capacidad financiera de resistir y son las que más rápidamente ajustan sus costos variables, básicamente la mano de obra y su nivel de actividad. Esto, digamos, lo estamos recién empezando a ver porque recién ahora se abre la ventana estadística para poder ver. Guillermo, vos sos el autor de un libro llamado La mano visible de la banca invisible. ¿Cuál es el papel que están jugando los bancos en todo esto y en particular el Fondo Monetario Internacional que ha estado muy presente en los últimos tiempos en Argentina en una búsqueda de, bueno, reflotar algunos acuerdos que le permitan a Millet, por ejemplo, afrontar el atraso cambiario, según él mismo lo ha dicho. ¿Cuál es el panorama con respecto a la banca y en particular al fondo? No he visto a la banca local muy comprometida con el gobierno actual. Me parece que no... Difícilmente coincidan con sus propuestas electorales. Por ejemplo, la dolarización que al menos a la banca local la podría enclarar desventajas frente a la banca extranjera en Argentina. Así que no creo que ellos tengan una gran similitud de intereses. Por otro lado, en cierta medida ellos han pasado a ser en alguna medida víctimas del modelo porque aunque hay un permanente cambio de la regulación su rentabilidad no está tan garantizada como antes. Sería muy difícil entrar en detalles pero la regulación que ha dispuesto el gobierno central en cierta medida los ha perjudicado a la banca. Digamos, al afectar los intereses de sus ahorristas también los termina afectando ellos que básicamente disminuye el patrimonio real de las familias que lo depositan en los bancos. Al hacer menos atractivo en los plazos fijos digamos, está quitándole clientes a la banca. Así que no creo que la banca coincida con los intereses del gobierno de mi ley. Y en cuanto al Fondo Monetario Internacional pues yo creo que sobre todo en el último año de gestión de Alberto Fernández conduciendo más a la cartera digamos, el Banco del Fondo Monetario Internacional no intervino. No lo pondría como culpable ni siquiera de lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández ni de lo que está haciendo este gobierno. Puedo pensar y he pensado toda mi vida que el Fondo Monetario Internacional es uno de los grandes culpables de los males que han aquejado a mi país. Pero en este caso sinceramente me cuesta echarle la culpa. Creo que esto es una voluntad propia del gobierno de mi ley que ha recurrido a un mecanismo... ¿Guillermo? Bueno, se nos quedó congelado por allí, Guillermo, pero creo que el concepto estaba claro. Si no lo puede determinar, creo que nos ha quedado un poco digamos, redondeado lo que estaba tratando de decir con respecto tanto al rol de la banca como del Fondo Monetario Internacional. Exacto, le agradecemos mucho a Guillermo Ollini. A ver, ¿está ahí de vuelta? ¿Nos escuchás? Sí, yo lo escucho bien, discúlpense. No, por favor, por favor. Termina de cerrar la idea que estaba muy interesante. No sé dónde me quedé. Estabas hablando de que es difícil decir que el FMI tiene algo que ver con lo que está pasando hoy en la Argentina, sino que hay como... mi ley, básicamente, ¿no? Sí, básicamente mi ley. Ni el fondo fue culpable de la política económica del gobierno anterior al que prácticamente no le sujetó ninguna rienda, digamos, le renovó los préstamos que tenía que renovarlo, sobre todo en el último año para no intervenir en el proceso eleccionario. Y me parece que tampoco está interviniendo ahora, pero dudo de que esté de acuerdo con lo que está pasando actualmente. Muy bien, Guillermo Ogliotti, integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros hoy aquí en Sin Fronteras, ¿eh? Gracias. Gracias a usted. Una nueva noche. A la pausa. A la pausa. En el próximo bloque vamos a estar hablando con el secretario general de la CTA Autónoma, de la Central de Trabajadores Argentinos. Así que quédense, que seguimos metiéndonos en estos primeros 100 días de mi ley. Bien, y en el bloque anterior estábamos hablando justamente de la situación que está viviendo Argentina, enfocando sobre todo algunos aspectos como la inflación, el dólar y el empleo. Sí, exactamente. Y en este bloque lo que nos vamos a preguntar es qué pasa con los trabajadores y las trabajadoras de Argentina. Y para eso es que recibimos al secretario general de la CTA Autónoma, de la Central de Trabajadores de Argentina, a Hugo Godoy. Hugo, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias por compartir. Antes de meternos de lleno en lo que es este presente que están viviendo trabajadores y trabajadoras en Argentina, te queremos preguntar, yendo un poquito para atrás, un poco más de 100 días para atrás, pero ¿por qué pensás que pasó esto de que ganara una persona como mi ley con las características que tiene y con los anuncios que ya había realizado en campaña? ¿Cómo se pudo dar este escenario que viven hoy? ¿Hay alguna explicación? Especialmente pensándolo desde el voto de la clase trabajadora. Básicamente creo que hay dos razones principales que se han unido. Por un lado, que al desastre del gobierno de Macri le siguió un fracaso rotundo del gobierno del Frente de Todos, que asumió con el compromiso de modificar de plano las injusticias producidas por el gobierno de Macri y terminó agravándolas, producto fundamentalmente de haber hocicado, de haberse resignado y haber revalidado la infame estafa que Macri junto con el Fondo Monetario Internacional habían realizado con una deuda externa que condena a generaciones a pagarlas y a los gobiernos, cualquiera sea los que vinieran posteriormente, a cumplir con ellas de manera inexorable y no juzgar y condenar a esa deuda infame, injusta e ilegal. Así que esta es una de las razones, la desesperanza, el desaliento, la desconfianza que generó un gobierno que no ha resuelto los problemas que se comprometió a resolver cuando asumió y posteriormente esto empalma con una situación donde en 40 años de vida democrática bueno, son muchas las insatisfacciones de nuestro pueblo y esto ha podido ser capitalizado por esta propuesta de gobierno neofascista que hoy ha accedido al gobierno por vía democrática pero que ya está demostrando sus verdaderas uñas ya que está gobernando por decreto y quiere seguir gobernando por el poder público. Frente a esta situación se abren los interrogantes. ¿Podrá el movimiento popular superar estas defraudaciones? ¿Podremos reconstituir una unidad con un sentido claramente antiimpecialista y emancipatorio para nuestra patria para que la democracia sea una democracia plebeya y no condicionada y restringida como la que intenta hacer mi ley gobernando por decreto? Bueno, estos son los interrogantes que como organizaciones populares y como pueblo debemos resolver y en ese en este momento estamos con estos desafíos. Hugo, ¿es posible ponerle freno a estas medidas? Ya vimos por ejemplo que en el decreto de necesidad y urgencia hubo un parate por lo menos a la reforma laboral a nivel judicial pero ¿cómo evaluás este momento justamente de los sectores organizados de Argentina la reacción de los trabajadores? ¿Hay un compás de espera? ¿Hay un reacomodo? ¿Cuál podría ser la palabra para definir lo que están viviendo en este momento las organizaciones sindicales y de trabajadores? Los trabajadores y trabajadoras estamos desarrollando un plan de lucha que se desarrolla en varios planos se desarrolla en el plano judicial en la acción ante el Congreso de la Nación y en y en las calles y con medidas de fuerza para unificar los diversos conflictos tanto los conflictos sociales como producto de la pérdida de ingresos en nuestros salarios de los despidos de los cierres de fábrica y de organismos del Estado frente a estas situaciones que en estos 100 días de gobierno de mi ley se han constituido en una angustia cotidiana porque a la devaluación del 118% de los primeros días de gobierno se agregó una liberación de precios ahora una liberación de importaciones que también va a afectar a pequeños y medianos empresarios del campo y la ciudad se agrega se agrega a esto el decreto de necesidad y urgencia y por lo tanto la multiplicidad de medidas de fuerza que está desarrollando diversos sectores de nuestro pueblo tanto del ámbito de la cultura como del deporte de los sectores laborales etcétera bueno muestra que esta estrategia que primero se plantea en la justicia y se logró frenar la aplicación de los artículos que en la práctica significaban una reforma laboral y una persecución y destrucción de las organizaciones sindicales eso ha sido suspendido por la justicia segundo se ha declarado inconstitucional la norma que establecía la derogación de la ley de tierras con lo cual se inhabilita la posibilidad de que el gobierno avance en su intento de extranjerización de tierras en nuestro país y mayor concentración de las mismas en pocas manos por otro lado el congreso se logró impedir que se apruebe la ley ómnibus que se agregaba al DNU actualmente vigente con una norma expresa aprobada por el congreso para que se le transfieran y deleguen facultades al poder ejecutivo para poder gobernar de manera tiránica y esto fue posible por un paro nacional que realizamos unificadamente las tres centrales sindicales la CGT la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma y posteriormente ha habido nuevas movilizaciones el 8 de marzo el día internacional de la mujer trabajadora las mujeres de las tres centrales sindicales y las diversidades han convocado movilización y a paro también ese día ayer fue otra manifestación extraordinaria de homenaje a nuestros 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos y desaparecidas el 24 de marzo a partir de la dictadura genocida y reivindicando las banderas de memoria verdad y justicia en cada uno de estas tres movilizaciones de las que le estoy hablando que enmarcaron los paros que se desarrollaron en las primeras dos experiencias que remito hubo entre un millón y un millón y medio de personas en todo el país movilizadas lo cual demuestra que existe una capacidad de resistencia de nuestro pueblo que va creciendo y que abre la perspectiva de que si no se frena estas actitudes agresivas de parte del gobierno abril va a ser nuevo escenario de nuevas medidas nacionales y también de nuevas movilizaciones Hugo en estas marchas que vos mencionabas y en este salir a la calle que mencionabas como una herramienta justamente que tiene la sociedad movilizada para luchar contra determinadas medidas que pensaba y piensa implementar este gobierno ¿cómo ha sido el vínculo con las fuerzas de seguridad y te pregunto esto teniendo en cuenta el talante de la ministra de seguridad Patricia Bullrich y como ha dicho también que ellos tienen la herramienta de reprimir a quienes se movilicen ¿cómo ha sido el vínculo en este sentido? Bueno ustedes acaban de mostrar algunas imágenes de los que fueron la actitud policial reprimiendo movilizaciones populares que desarrollaron en este caso las movilizaciones ahí en las puertas de la ciudad de Buenos Aires frente a en la ciudad de Avellaneda en las puertas mismas de la ciudad de Buenos Aires una represión que se repitió y que bueno cuando las actividades son masivas no lo pueden hacer ayer aplicar el protocolo de represión de movilizaciones populares era inviable por la masividad de las acciones que se desarrollaron en todo el país y así creo que va a seguir siendo el gobierno aprobó de manera inconstitucional esta esta por decreto esta reglamentación de protocolo represivo y yo no tengo ninguna duda de que eso va a ser arrasado por la capacidad de movilización y de lucha de nuestro pueblo no pudo la dictadura con nuestro pueblo no no van a no van a poder estos payasos que con resoluciones ministeriales quieren intimidar y generar miedo nuestro pueblo es muy digno no porque no tenga miedo sino porque fundamentalmente lo que tiene es vergüenza de que un gobierno neofascista gobierne en democracia en nuestro país y que se apliquen las medidas injustas que se están aplicando y lo vamos a poder revertir no vamos a permitir que el hambre y la pobreza se sigan multiplicando en nuestra nación Hugo cuando mencionabas la marcha que se realizó ayer que fue multitudinario hubo miles y miles de personas marchando por memoria por verdad y por justicia lo que pasó también ayer es que la Casa Rosada publicó un video de más de 12 minutos donde se decían se dijeron un montón de cosas además se cuestionaba la cantidad de desaparecidos se decía que no habían sido 30 mil entonces en este sentido preguntarte también cuál es el peso que tiene lo simbólico este tipo de medidas que toma el gobierno de Milley y hay una especie de batalla cultural que también se está dando a la par porque fue muy o sea fue muy fuerte ese video en el día en el que se publicó si no tengas ninguna duda no solamente en esta actitud de parte del gobierno de reivindicar a la dictadura genocida de negar el genocidio es eso lo que explica que cuestionen el número hoy estuve aquí en la ciudad de La Plata donde vivo donde el consejo del liberante en pleno todos los concejales de toda la fuerza donde no hay ningún representante de la libertad avanza la ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires la provincia más grande del país realizó un homenaje y así Pablo Díaz uno de de los La Noche de los Lápices personas que quedaron vivas de lo que fue la represión de La Noche de los Lápices contra estudiantes secundarios recuerdo que eran mis compañeros porque militábamos juntos en la Unión de Estudiantes Secundarios y en otras agrupaciones estudiantiles en aquel momento en 1976 Pablo Díaz relató sus días en la en en el lugar donde fue secuestrado en el centro clandestino de detención y tortura y y Pablo dijo no es un problema cuantitativo podrán decir que en vez de 30.000 era uno o en vez de 30.000 eran más lo cierto es que la la ejecución de la tortura del terror es algo que no se puede medir en términos cuantitativos sino en términos de vejación a la vida humana y de vejación a las condiciones de sociedad de la misma vejación que hoy tiene que muchos de esos 30.000 detenidos desaparecidos que nosotros reivindicamos hoy todavía no sepamos su el lugar donde se encuentran donde sus padres sus madres y vivieran sus hermanos sus hijos puedan hacerle una digna y personal despedida el terror en la Argentina quiere ser negado para poder volver a ser aplicado esta es la razón por la cual el gobierno de Milley y de Villarroel dan esta disputa simbólica que se expresa también cuando dicen que la justicia social es una abertración porque lo que quieren es que la libertad sea la libertad para los ricos y que se naturalice que el hambre y la pobreza son situaciones inexorables que debe soportar y sostener la mayoría del pueblo argentino si fuera por ello el 80% hoy estamos en el 60% de pobres debería vivir en esas condiciones como algo natural y no por la decisión de un grupo de empresarios transnacionales que son los que se llevan la riqueza de nuestro país hubo paralelamente se desarrolló por estos días un enfrentamiento del presidente Milay con los gobernadores incluso algunos que formaban parte de grupos políticos aliados a la libertad avanza y él ha hecho mucho énfasis en ese pacto de mayo en el que pretende de alguna manera llegar a un consenso con los gobernadores por el tema de las retenciones y demás ¿es viable? ¿se juega algo en ese encuentro? ¿crees que ese pacto de mayo va a definir algo o simplemente como decimos en términos futboleros va a tirar la pelota para adelante y después se verá qué ocurre? Bueno en primer lugar lo que hay que decir es que el enfrentamiento con los gobernadores es producto de que el gobierno nacional está reteniendo partidas que legalmente le corresponden a las provincias y el gobierno nacional tiene la obligación de canalizarlas se debe a que el gobierno nacional está obligando a las provincias quitándole el fondo nacional docente una obligación que tiene por ley quitándole entre el 10 y el 15% del salario de los trabajadores y trabajadoras quitándole los aportes a las universidades nacionales distribuidas en todo el país lo que está obligando a que las universidades nacionales en las diversas provincias de nuestro país dejen de ser gratuitas y de libre acceso para que estén obligadas a cobrar un haber para habilitar el estudio universitario de cualquier persona o sea lo que explica esta situación es que el gobierno quiere trasladar el recontrajuste que aplica a nivel nacional obligar a los gobernadores a implementarlo como no lo pudo hacer y tuvo que volver atrás con la ley ahora lo que sacó de la galera es el conejo de tirar para adelante y convocar a un pacto a los gobernadores con la siguiente aclaración si firman el pacto recibirán aportes de la nación si no lo firman no lo recibirán o sea que más que un pacto de diálogo y de acuerdo es una descarada extorsión a los gobernadores y gobernadoras y o sea y en tercer lugar que los 10 puntos el decálogo de lo que plantea mi ley no es ni más ni menos que lo que fue el consenso de Washington los mismos 10 puntos que el departamento de estado le aplicó le impuso a todos los países de latinoamérica en nuestro país el menemismo aceptó pasivamente y nos llevó al desastre del 2001 por lo tanto es un es un pacto de entrega es un pacto que habilita el saqueo y la destrucción del país por eso es que los trabajadores y trabajadoras seguimos en plan de lucha en estado de movilización para que se deroga el DNU y para que seamos capaces de construir un pacto alternativo de igualdad democrática de soberanía de justicia social que permita que nuestro país se canalice por vías plenamente democráticas y no autoritarias y despóticas como es la intención del gobierno de mi ley Hugo Godoy secretario general de la CTA autónoma le agradecemos muchísimo por tomarse este rato para conversar con nosotros un gusto sin decir dos cosas muy rápidas primero un agradecimiento a todas las representaciones internacionales cuando realizamos el paro y obviamente de eso la clase trabajadora de Uruguay el PIT-CNT fue parte de esto en muchas capitales del mundo se realizaron movilizaciones a las embajadas argentinas para solidarizarse con el paro del 24 de enero ayer y nos acompañaron unos días antes porque el sábado realizamos un congreso de nuestra central hubo 39 delegados internacionales incluyendo el secretario general del PIT-CNT y otros dirigentes de ese país acompañándonos en el congreso y en la marcha del 24 y el próximo 4 de abril en Montevideo se habrá de realizar convocado por la confederación sindical de las Américas un acto de solidaridad con el pueblo y la nación argentina que bueno seguramente ha de ser de gran importancia de gran valor en el marco de esta situación porque el experimento mi ley el experimento neofascista en plena democracia algunas empresas transnacionales grupos económicos lo están respaldando para que si sale bien en la Argentina se respita en todo el mundo y por lo tanto hay mucha conciencia para respaldar a nuestro pueblo a evitar que esta experiencia pueda seguir adelante lo vamos a evitar los argentinos y agradecemos enormemente enormemente el acompañamiento solidario de todas estas representaciones internacionales y particularmente la del pueblo uruguayo clarísimo Hugo muchísimas gracias y mucha suerte muchísimas gracias a ustedes bien y quédense que en el próximo bloque lo estarán esperando me imagino vamos a recibir a Álvaro Padrón así es tercero y último bloque de Sin Fronteras y vamos a seguir analizando la cuestión de estos 100 días de mi ley frente al gobierno de Argentina pero también otras cuestiones de las que hemos venido hablando en Sin Fronteras estoy a la mano de Álvaro Padrón Álvaro buenas noches ¿Cómo están? Yo muy bien bueno lo decíamos en varios programas de Sin Fronteras lo de mi ley no es una cuestión aislada de hecho en el bloque anterior Hugo Odoi también lo decía vamos a ver si lo frenamos nosotros porque esto es algo que se busca repetir en otros países ¿es una tendencia realmente? ¿hay ahí como una especie de plan? ¿hay una conexión? Conexión sin duda y yo no tengo duda en afirmar que no es un caso aislado lamentablemente o sea ya nos tenemos que acostumbrar a la aparición de personajes así a los millones de votos que lo respaldan yo creo que este es el dato más preocupante porque significa que convencen que penetran en la cabeza de la gente que están ocupando un lugar en la política me vienen muy bien ¿no? los bloques anteriores porque nos permite como una descripción esa es la ventaja de la tecnología actual y de nuestro programa que nos podemos parar ahí ¿no? estuvimos con dos argentinos mirando una cuestión más analítica técnica y ahora más recientemente un análisis más social y político que estuvo muy bien porque al final nos conecta con esto ¿no? porque ese comentario no solamente de la preocupación sobre que esto sea luego un contagio ¿no? una especie de experiencia a replicar sino también las respuestas a nivel internacional ¿no? no era tan común que se pudiera activar reacciones frente a un país a escala internacional generalmente eso ocurre con causas ¿no? el medio ambiente los derechos humanos digamos las guerras la paz o sea pero en este caso la situación de un país y su drama interno permite que haya una respuesta solidaria yo creo que el sindicalismo es una de las organizaciones que ha entendido la necesidad de una escala internacional y por eso es tan importante lo que él mencionó y lo que va a ocurrir aquí en Montevideo es una buena cosa que este país esta capital pueda ser anfitriona de un encuentro así pero es un tema de escala internacional este proceso de fortalecimiento de la ultraderecha tiene origen en Europa en Francia ¿no? que va a estar otra vez digamos en los primeros planos a partir de las Olimpíadas y de lo que ahora está pasando con esto de la reaparición de experiencias terroristas ¿no? pero apareció ahí en Francia con Jean-Marie Le Pen fue el primero que empezó a poner estas ideas sobre la mesa en los 80 luego se fue hacia el este europeo países que habían salido del socialismo real y que de que pasaron casi sin pausa a esta versión tan radical tiene mucho que ver con como fue justamente la caída del muro y todo ese proceso después claro empezó a ser más cercano a nosotros cuando aparece Trump ¿no? y se hizo mucho más internacional además ¿no? y Trump además vino con unas características que rompió todo entonces era una imagen yo creo que es un error yo lo cometí también cuando decíamos que Trump era payaso ¿no? ahora se dice de mi ley yo creo que hay que tener cuidado porque en realidad es mucho más con primero los payasos no merecen esa comparación y luego creo que lo que menos da es gracia esto y me parece que además eso subestima a las millones de personas que están creyendo en esto y yo creo que nos tenemos que hacer una autocrítica a los que creemos en la democracia de qué está pasando y cuando se acercó más este fenómeno a Brasil también apareció alguien que enseguida lo adjetivamos de todas maneras porque Bolsonaro era el más fácil de todos para pegarle de cualquier lado ¿no? y ahí está Bolsonaro ahí está Trump también con millones y millones de votos y claro llegar a la Argentina a nosotros nos toca directamente porque es es al lado ¿no? pero mucho más yo siempre digo que Argentina es el país más importante para nosotros en su influencia económica política cultural en el mejor de los sentidos en este caso con un peligro enorme pero está ahí al lado ¿no? y entonces eso por un lado en relación a nosotros pero yo creo que Milley y me gustó esa frase que se decía recién del experimento yo iba a decir laboratorio porque lo comparo mucho a lo que pasó con Chile ¿no? en la década del 80 de los 70 y en los 80 la dictadura la dictadura chilena fue un laboratorio como Reagan y Thatcher no podían hacerlo en sus países primero por la presión social y luego porque había democracia eligieron elegieron Chile para hacer ese experimento ese laboratorio porque ahí no había libertades garantías de nada y ahí se aplicó el modelo neoliberal de manera más radical yo creo que estamos frente a eso en Argentina se eligió Argentina y se eligió por las cosas que también se decían recién ¿no? el nivel de frustración de enojo recordaba por ejemplo varias conversaciones que hemos tenido con Pablo Stefanoni el año pasado y que él justamente hablaba ¿no? y lo decía Hugo Godoy cuando le preguntábamos bueno ¿por qué mi ley? ¿por qué la gente votó a mi ley? y dijo bueno porque supo capitalizar la satisfacción de tanto tiempo pero Maite te digo es un hilo conductor de estos digamos fenómenos ¿no? tienen esa capacidad y como además no les importa nada porque hay una enorme demagogia detrás mucha mentira la emoción también sí usan las emociones negativas y cada vez más en política funciona eso y las emociones negativas por eso hay también diferencias ¿no? en Europa funciona mucho el tema del miedo al migrante cosa que acá se escucha muy poco y eso tiene que ver con una emoción negativa que es el miedo que es el miedo a lo diferente a que te quiten algo entonces aquí yo creo que mi ley aprovechó mucho la frustración el enojo se decía recién en el bloque anterior ¿no? pero hay dos características que eso sí unifican a todos estos procesos en el mundo la primera es que se ponen a la derecha de la derecha por eso le decimos ultraderecha son mucho más radicales en su visión conservadora reaccionaria que la derecha clásica la centro derecha tradicional democrática sí y luego una cosa muy importante que también los unifica es una relación utilitaria de la democracia o sea la uso cuando me sirve pero cuando no me sirve ya que es típico caso de Trump y Bolsonaro cuando no reconocen que fueron derrotados toman iniciativas golpistas hay una actitud autoritaria la está teniendo mi ley con una rapidez increíble y gobernando o sea no es que está en una elección y perdió es que está gobernando y ya se enoja enseguida cuando no se hace lo que él quiere le pasa por arriba a todas las instituciones es decir en Argentina estamos teniendo como la versión 5.0 se dice no sé por cuál vamos ya pero de esto entonces y me preocupa mucho esta idea de que se eligió a ese país como laboratorio porque están las condiciones en Argentina para esto y encontraron un personaje que es distinto que los anteriores no es ese perfil militar de Bolsonaro no es esa cosa tan impresentable de Trump es otra cosa va con ideas él defiende un paquete ideológico y además se da el lujo de ir a decirlo en cualquier lado entonces hay una cosa potente atrás de esto y muy peligrosa Álvaro Argentina es un país con peso internacional aquí en la región también lo hemos hablado por su volumen su tamaño en mi ley ya ha cambiado un poco digamos el perfil de la política internacional de Argentina de hecho y alguna parte en estas últimas horas estuvo el jefe de la CIA William Burns que ya estuvo en Brasil también quien sabe tal vez tratando de ilvanar un poco ese mundo que se está dando o esa situación en la región también vuelve Laura Richardson jefa del Comando Sur que estuvo hace poco estuvo el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken hubo representantes del Tesoro del Fondo Monetario es decir te pregunto por un lado cuál es el rol que va a tener Argentina en esos procesos y qué pasa con esa relación cuasi carnal con Estados Unidos que se ha visto manifestada con estas visitas importantes todas no tengo duda que estamos frente a uno de los ejes más de cambio en Argentina que es su papel en el mundo empiezo por el mundo lo primero es sumarse a esta ola de ultraderecha él a diferencia de otros presidentes milita eso porque repito quiere ser el líder de eso por eso la idea de laboratorio el reflejar de alguna manera la versión más potente de eso que ya está consolidado en el mundo y que vino para quedarse ya no lo veamos como hechos esporádicos ni puntuales entonces lo primero es eso él viaja y se reúne previo a triunfar incluso una reunión fue en Argentina y acaba de hacer una recientemente en Estados Unidos es decir están construyendo una red que además implica cooperación recursos económicos apoyos perdón te agrego la presencia en los actos de Vox en España de Milay junto a Giorgio Meloni y otros representantes son un actor internacional y tienen identidad y capacidad de coordinar y de apoyarse entonces lo primero es eso estamos frente a un actor que va a digamos esforzarse por consolidar esa corriente y tener respuestas compartidas de alguna manera que le permita transformarse en una internacional es una internacional de ultraderecha lo segundo es la ubicación geopolítica que acabas de describirla con esas visitas tanto de él a Estados Unidos como de personajes norteamericanos a Argentina él se ubica claro lo dice yo soy un hombre que va a apoyar a Occidente pero no cualquier Occidente cuando se refiere a Estados Unidos se refiere a Trump no al gobierno actual él ya fíjese que cosa especial un presidente influyendo en un año electoral en un país él la visita a Estados Unidos y estar acompañando a Trump no le debe haber caído nada bien a la Casa Blanca a la administración actual y jugado además a que la victoria sea de Trump claro entonces por eso digo que estamos frente a algo que tiene mucho más poder de articulación del que pensamos no son relaciones solo entre estados hay algo más profundo detrás el binomio es Estados Unidos Israel para él eso representa Occidente por un lado religioso y por un lado de poder también tuvo una sonada visita a Israel sí claro por eso pensá el hilo conductor de sus visitas y vas a ver qué es esa señal y le agrego una más que es descalificar a China llegó a decir no hago pactos con comunistas esto fue en plena campaña electoral cuando le preguntaron entre otras cosas qué iba a hacer con la dependencia enorme que tiene o para decirlo de otra manera el comercio principal que tiene Argentina es con China y cuando dijo eso generó mucha sorpresa sobre todo por la forma en que lo dijo podía haber mencionado diferencias pero directamente ya dar como muerta esa relación y un hecho concreto fue la bajada de Argentina en los BRICS repito estamos frente a una persona que ha definido cambiar el rumbo de Argentina no de la Argentina solo del gobierno anterior de la Argentina histórica y creo que eso termina para mí la imagen más impresionante de esto que insisto estamos frente a la formación de un líder esos quieren para ver si lo logran no sé si vieron el discurso en Davos pero él se para en Davos desde un lugar incluso hasta provocador frente al poder económico no estamos hablando de que estaba en un evento donde era natural que fuera digamos disruptivo estaba hablándole al poder económico y lo llegó a tratar de zurditos en un momento por su vocación última de causas como el medio ambiente o con toda la retórica que tiene Davos de alguna manera maquillarse con esos temas pero le fue a decir eso a su propio evento entonces es un personaje que además sabe esto del show y de cómo hacer para comunicar y me parece que el problema más grande y quiero ir rápido a eso lo tenemos en la región porque seamos claros Argentina ya no es una potencia mundial lo fue lo fue pero no lo es sin embargo es un país muy relevante en la región quizá la parte de potencia internacional la suple con esta imagen de que está siendo parte de un club que entonces se presenta junto y entonces le van a dar luz no tanto por su país sino por su personalidad y sus características pero en la región tiene mucho poder de daño si ahí está el vínculo con Brasil pero por ejemplo con Venezuela que obviamente la cuestión ideológica la diferencia es abismal pero que ya anunciaron que iban a iniciar acciones diplomáticas contra el gobierno de Maduro ya el punto de tensión está como en un máximo por eso la clave está el daño que puede hacer en un proceso incipiente de recuperación de protagonismo de la región que apenas iniciamos lo hablábamos en los últimos programas que América Latina y particularmente Sudamérica está retomando un poco de influencia a nivel internacional y un factor como el de Milley puede ser puede ser duro porque digamos la clave de esa de esa mayor influencia es la unidad o sea no va a ser si bien Brasil tracciona se necesita más que Brasil y por lo tanto se necesita región entonces imaginen las próximas reuniones de CELAC ya hubo líos con el liderazgo mejor dicho la presidencia de Honduras ya hay una discusión sobre posiciones internacionales pero lo que acabas de decir es lo más relevante yo creo que lo más importante este año va a ser ver si Sudamérica recupera ya no llamándose un asur sino de otra manera una capacidad de articular políticas comunes y ahí pesa Argentina ahí pesa Milley ni que hablar en el Mercosur aunque parece que es un ambiente que le resulta más cómodo en donde no tiene mucha incluso ha planteado la canciller el interés de que Mercosur avance en la negociación con Japón apoyó la negociación con la Unión Europea yo creo que lo que hay que mirar con cuidado es Sudamérica y ahí claramente el problema es la relación con Brasil la relación con Venezuela ojalá ayude la relación con Chile me parece que ahí viene un caso una cosa interesante que habría que preguntarle un poco más a los argentinos pero que es el factor de Diana Mondino la canciller que parece ser encargada de moderar un poco los abruptos de Milley si se fijan lo logró en un caso muy complejo que fue el del Papa porque la política internacional en general cuesta menos para el mercado interno digamos darse vuelta o modificarla pero justo el Papa es argentino y las cosas que había dicho pero allá fue le dio un beso lo abrazó el Papa muy canchero lo ningunió un poco pero quiero decir ahí se ve una cierta capacidad de marcha atrás yo creo que tiene mucho que ver con la canciller que claro tiene que hacer ese trabajo es además una canciller de carrera me parece todo lo contrario de lo que pasa con la vicepresidenta que radicaliza más o sea hay figuras que lo empujan a una radicalización creo que tiene más que ver con la política interna y la tribuna para afuera la realidad impone pero también me parece que les conviene intentar de alguna manera suavizar y por eso es tan importante que lo haga con Brasil lo intentó Mondino en una relación con Celso Amorini con el canciller lo están intentando con China veremos si ayuda y si Uruguay ayuda ¿y ahí qué pasa con Uruguay? porque también recordemos cuando en el gobierno anterior con Alberto Fernández la tensión con Luis Lacalle Pohu era evidente pública y dijeron bueno cuando cambió el gobierno quizás se genera un acercamiento entre los dos países ¿esto fue así? bueno hay que ver pero lo primero es que ustedes se acuerdan que nadie aquí se quería poner al lado de mi ley en la campaña electoral ¿no? fue a diferencia de Bolsonaro que alguna voz en Uruguay apareció en este caso no hubo distancia cuando ganó aparecieron algunas voces diciendo nos conviene nos viene bien y luego llegaron más voces incluso el presidente que cometió un error en generar una expectativa porque ¿ustedes acuerdan la llamada de las 4 de la mañana? que es la llamada que le devuelve mi ley a la calle para agradecerle en fin esa comunicación que se hace el día que gana un presidente fue a las 4 de la mañana porque había una lista y llegar a las 4 de la mañana con una llamada demuestra que estábamos en un lugar bastante pobre de la lista y eso que lo dije una vez y hubo gente que se enojó mucho conmigo está corroborado en algo que no había pasado nunca 100 días después todavía no ha habido una visita oficial ni nuestra para allá ni de ellos para aquí eso no pasó nunca Argentina siempre tuvo mucho cuidado con Uruguay ni que hablar Uruguay con Argentina entonces yo estoy convencido que a mi ley le importamos muy poco y que por lo tanto hay que tener mucho cuidado con generar expectativa me queda la pregunta de por qué será que al menos no viaja una misión desde acá no es que no están logrando que allá los reciban o sea esto se acuerda muy bien porque es una visita de jefe de estado que tiene que tener un protocolo que tiene que estar en una lista hay un orden no estamos ahí no estamos ahí entonces pero a mi la verdad que eso me alegra porque de qué hablaríamos qué estaríamos haciendo ahí sentados ahora hay cosas materiales que sí yo no quiero ser no quiero dejar afuera algo que me parece muy importante que es una dimensión económico comercial tipo de cambio estuvimos hasta hace muy poco en el drama este que teníamos una especie de éxodo de uruguayas y uruguayos a comprar Argentina eso se paró yo no voy a ser insensible a un drama que vivió sobre todo la frontera pero es una cuestión absolutamente lateral en términos de la política argentina por supuesto nos viene bien trámites de exportación es otra cosa que se dice que se facilitaron mucho competitividad ojo con esto porque la desregulación que está aplicando mi ley hace extremadamente competitivo la producción agrícola argentina que ocupa el mismo lugar que la uruguaya ahí va a haber por eso van a escuchar al sector empresarial dividido diciendo cosas muy diversas después viene la dimensión que yo le llamo bilateral amplia somos vecinos esa es la diferencia por eso no es lo mismo un TLC que el Marcosur el ejemplo claro es esto del dragado de la entrada al puerto a 14 metros que no tiene nada que ver con mi ley porque venía negociándose hace mucho por supuesto lo firma el presidente actual si lo hubiera querido trancarlo tranca es verdad pero quiero decir hay todo un relato ahí medio exagerado del éxito y más aún de que sea voluntad de mi ley pero les digo temas fronteras migraciones ustedes saben somos o sea el lugar donde viven más uruguayos después de Uruguay es Buenos Aires es Argentina es muy importante para nosotros los mismos argentinos aquí saben cuántos argentinos votaron el porcentaje que votó mi ley en Uruguay el 90% se dan cuenta del tipo de visión de los argentinos y argentinas que viven en Uruguay que tiene mucho que ver con aquella idea que se iban de Argentina por o sea sé que estoy siendo injusto con ese otro 10% pero esto demuestra el clima que ha habido en Uruguay una dimensión política y termino de estos 100 días ¿saben lo que dijo mi ley sobre Uruguay? invitó a rugir en contra de la casta política uruguaya yo pregunto ¿cuál es la casta política uruguaya para mi ley? ¿a quién hay que rugirle? porque la verdad que representa ese dicho en boca de un presidente y por eso digo es tan fácil por eso es muy peligroso el efecto contagio he dicho que para mí en estas elecciones va a haber un efecto contagio en Uruguay de lo que fue la campaña electoral en la Argentina y cuidado entonces con comprarse cualquier paquete ya nos pasó con Bolsonaro que hubo varios uruguayos incluyendo el presidente que tuvo expectativas con respecto al comportamiento de Bolsonaro con Uruguay ¿se acuerdan cuando se discutía la flexibilización del Mercosur? cuidado con comprarnos un paquete frente a un personaje que ya no es uno cualquiera sino un peligro para la región y yo creo que también para el mundo muy bien bueno con Álvaro Padrón nos despedimos dejamos unas cuantas interrogantes que seguramente van a quedar para más adelante gracias a ustedes bien llegamos al final entonces sin fronteras nos vamos nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 22 horas aquí por la pantalla de TVCidad gracias por estar como siempre gracias por ver